¿Qué tal? Aquí otra guía de Slayer, esta vez le traigo la guía del Cave Horror Le voy a decir simplemente los requisitos y más o menos explicarles de qué va este monstruo Los requisitos son terminar la quest llamada Cabin Fever También tener nivel 58 un Slayer Estos monstruos son de nivel 80, están localizados en Moss Le Harmless Cave Ya les voy a indicar dónde queda ese lugar Su máximo golpe o el más potente es de 9, el Max Seek La experiencia que obtenemos a acabar con estos es de 55 Experiencia en Slayer cabe destacar Son débiles al melee y al range Hay un safe spot que trataré de explicárselo pero no lo voy a usar Y deben usar este item que se llama Wish Wolf Icon O usar el Protect From Melee para no recibir daño de su habilidad especial Y bueno como siempre para cualquier tipo de Slayer Tass Estos items recomendados, los cuales pueden usar todos Realmente pueden usarlos, pueden traerlos Si los desean y si los tienen También hay otro que se llama Otro item que más adelante lo voy a agregar acá en los items recomendados Que también lo pueden traer a este tipo de Tass O cuando vengan a matar a este monstruo Ya sea por farmear un gold Que se obtiene a través de sus Black Mass Aquí les dejo la información Cómo se obtienen y la utilidad que tienen estos items Bien, acá les voy a mostrar más o menos el gear que yo estoy llevando Que no es nada del otro mundo También lo que estoy llevando dentro del inventario Aquí pueden ver Slayer Hen, la Five Cave Ambly of Fury Algún Blizzet, un Weep El Procel hay El Procel hay tanto el pecho como las piernas Las Platelets Estoy usando las Dragon Boots Estoy usando cualquier libro de los que Nos dan en Horror from the Deep Aquí les voy a mostrar un poco el inventario Estoy llevando el Canon Estoy llevando algo muy importante que no deben olvidar Es llevar una fuente de luz Yo estoy en este caso llevando una linterna Un Teleport de Emergencia El Teleport este que le voy a dejar en este lugar Que es el Teleport a Moss Heartless Eeeh Ese lo pueden comprar en el Grand Exchange Pueden traerse el cañón Unas cuantas Cannonballs Unos Super Combat Potions Si desean bustear sus estadísticas Algunas Briar Potions En el caso de que no quieren usar el Wishwood Icon, perdón Por la mala pronunciación Y bueno, más o menos les voy a indicar Aquí en la cueva Donde van a ustedes ubicarse para usar el cañón En la entrada de la cueva está el Safe Spot Que lo pueden usar De preferencia con Mage Con el hechizo de Slayer Que es el útil para esos monstruos Y en el caso de que no traigan el Icon O no quieran usar Protect From Melee A la hora de recoger los ítems Que estos le dropen Pueden usar el Telekinetic Así que no hay problema usando el Safe Spot A estos Overlord Ignórenlo Y quiten el auto Auto Retail Vamos a dirigirnos un poco al Suroeste Perdón, al sureste de donde estábamos Y donde nos deja el teleport Ahí donde les mostré que estaba apareciendo Nos va a dejar este teleport Esta isla se desbloquea Una vez terminen la quest Cabin Fever Y esta TAS Después que tengan nivel 58 Hay varios maestros de Slayer Que se las pueden otorgar Consejo importante Antes de entrar a la cueva Colóquense el amuleto O en la protección El Protect From Melee Para evitar ser golpeados Por los ataques especiales De estos monstruos Que No es que golpeen muy fuerte Pero si lo hacen muy seguido Y te estunean Te evitan el movimiento Acá como pueden ver Estoy siendo cerca de estas rocas En la entrada Acá está el Safe Spot Del que estaba hablando Por si alguno quiere venir a hacerlo Con el Range también funciona Y bueno Ahora voy a dirigirme A donde yo voy a hacer Esta TAS Y nada Ustedes vean más o menos Me coloco siempre Protect From Melee Ya que no tengo el icon Colocado Este amuleto protector A ver Un poco más al norte Estos también Son un Mooney Making Más o menos Sencillo Porque Sueltan un ítem Más o menos Digamos Valioso Que vale unos 690k Le puede caer tal vez Uno por hora O sea que O uno cae a dos horas Más o menos Yo calculo que La Probabilidad de hacer gol Son unas 400k por hora Porque no solamente Sueltan este ítem Sino otros ítem Que pueden ser valiosos Semillas Hierbas Y todo eso Pero Como estamos Usando Pociones Pues tienen que descontarlo Yo calculo O calculé la última vez Que eran unas 380k A 340k por hora Como pueden ver Simplemente activan el cañón Atacan Colocan el auto retail Y bueno Estará más o menos AFK Y eso es todo amigos En esta guía Espero les haya servido Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!